Y lo tienen, y lo tienen Y lo tienen, y lo tienen ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? Aquí andamos en el torneo Altata Bay, primera edición Aquí estoy un poquito alejado de todo el De todo el degenere, a veces estoy llevando la celebración De la culminación del torneo Altata Bay, segundo día Aquí en la bahía de Santa María Bueno, en Altata mejor dicho Pues aquí están todas las lanchas de los participantes Que el día de hoy Concursaron La demarcación en la que anduvimos Señor Capitán Bueno, congelador del Capitán Embarcación del Capi Integrantes César Avillanes, el Capi Ingeniero Joel Ibarra Rosario Medina, Kiki Pesca Y su servidor Canelo Por acá tenemos las embarcaciones también De otros participantes Y pues fue un día muy bueno para nosotros Por ahí nos llevamos una sorpresita De un muy buen robalo El cual nos hizo ganar el primer lugar De la especie de robalo Pues fue un gran día Un gran torneo La verdad Pues nos sentimos muy bien Y pues aquí estamos celebrando El triunfo del robalo En compañía de mis amigos Mis compañeros de pesca El Capi Kiki Pesca Y el ingeniero Joel Que fue el que se llevó el día Con la captura del robalo Un robalo Pues muy grande Muy bueno Ahí le voy a estar pasando las imágenes Y pues aquí tenemos Les voy a presentar Una imagen De todas las personas Que participamos Un gran equipo de pescadores Cada uno Cada uno de ellos Aquí se encuentra Estamos al 100 Y les voy a presentar A la persona Que se llevó el día Señores Mi muy buen amigo Ingeniero Joel Ibarra Cárdenas Aquí andamos señores Aquí andamos Venga che conchumenga che El mero bueno Coequipero Kiki Pesca Hola doña Petra Muy bueno amigo Jando Nos llevamos Nos llevamos Nos llevamos Nos llevamos El primer lugar de robalo Y por allá al final Está mi compa Capi El más polémico Ahí estamos gente Vean este video Va a estar muy bueno Colaboración con Kiki Pesca Gracias Diosito Esperen Un gran video Hola doña Petra Un gran video De mi buen amigo Kiki Pesca Y en compañía de nosotros Ahí estamos señores Vamos a darle Hola doña Petra Estamos grabando Loco Nos vemos nuestro amigo José Villela Hasta Tijuana Lijón Vimos del Pancho Robavaca Un poco Esta videla Que es la pila Mía Esa la que traemos Esa la pila Si Venga Todo Todo Lo malo Dejé No lo moví Venga Aquí mi compa Juel Tripleto Vámonos Tripleto Vámonos Vámonos Con chumenga Aquí que irá Dios Dijo Era vos ¿Y yo qué? No Tú traes tron Agarraste Tú Tú traes el Trabajo Aquí mi compa Juel Mi compa Canelo Y faltó El cuarteto Vámonos 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 Saludos Mi compa Canelo Ahí está Mira Capi Para Sarandear Mis amigos Aquí Vamos Tienes que decir Al Tata Bay Torneo 2022 Torneo 2022 Al Tata Bay Ahí está ¿Con quién vienes pescando? ¿Con quién vienes pescando? ¿Con quién vienes pescando? ¿Y yo qué? Pues si tú eres tú Con Kiki pesca compa Y el otro Bolero Al puro punto Venga che con chumenga che Venga che con chumenga che Hola doña Petra Aquí un parito Con un kilo y medio Es mejor ¿Cómo lo agarraste? Con el Con el nuevo Dumi Color camarón Y mon Torneo Al Tata Bay 2022 2022 Esto ya está Igual que el del Jolio ¿Eh? Está igual que el del Jolio Este Es la ganancia que tenemos Oye hay parguito en el testero Que ven caliente Y lo tienden mucho No le aflojan ahorita La marea está buena Para zarandear mis amigos Oye que pasó ¿Pesqué querés o no? Yo Yo ya pesqué Yo vengo haciendo labor De GPS ¿Dónde quedó? Puro Fargo Para zarandear Los colores especiales viejo Estos colores son Fabricados por Para los diseñados ¿Tienes que hacer otro dobleche? Un dobleche Un dobleche Vamos a ver ¿Está borrándome el cartado? Venga ¡Hálate! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Hámonos! Papá está aquí lejos ¡Há! 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 ¡Lo Volte! ¡Háral! ¡Gracias con la mano! ¡Con la mano! ¡Comual acuse me! ¡Comoz Voz Teve! ¡Fúra! ¡Puro peli rojo viejo! ¡Pero peli rojo! ¡Fúra! Como capi Con una especial que le mandé a hacer hockey de Ingen integersu Para Daniel Joderillo haciendo segunda, rey cerón Soflete Joderito Mira, Joderito Joderito, Joderito, Joderito No, ya traemos muchas frases Joderito, 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 Joderito Vámonos Chertrú Chertrú, prueba diseño y mi compañera Vámonos Vámonos Joderito, Joderito Me engache, conchu, me engache Estamos para zarandear, viene, viene Para zarandear, mis amigos Aquí el compa Joderito Andamos en los terrenos, mi compa Joderito Al Tata Bay Al Tata Bay 2022 Torneo 2022 al Tata Bay Era hoy, Joderito ¿Con quién vienes pescando? ¿Con quién vienes pescando, Canelo? ¿Con quién vienes pescando? ¿Con quién vienes pescando? Con Kiki Pesca, compa Era hoy, otro Otro Bolero Otro Otro Y vengase, conchu, vengase, viejo Tu malta rojo, güey, está bien atrás de ti Cómetelo, cómetelo Sí, no lo agarró, güey No lo agarró, ese tampoco Es que uno estaba en esos pargones Nada, Canelo Hombre, si de cuando tiré, dije, hijo de su pinche más No le dalió ni uno, tan bonito que se miraba Es que lo tolaste, que es un pargo Mira, colorado Sí, colorado, bonito Vámonos ¡Ah, Canelo! La NASA, la NASA, la NASA El pargo volador ¡Era hoy, Canelo! ¡Qué buen pargo, Canelito! ¡Qué bola, Oña Petra! ¡Torneo de Tasta 2022! ¡Era hoy, Canelo! ¡Torneo de Tasta 2022! ¿Por qué están empezando? Oye, ese modelo Del color Camarón Del Dummy Hawk, ¿qué es eso? Es el nuevo modelo El Squareville, el chiquitito El chiquitín Nuevo ¿No lo encontramos? Queriendo levantar el robalo prometido Queriendo levantarlo Levantarlo Levantarlo, ¿no? De aquí es donde salió Não, no, no, no No, no, no No lado No, no, no No, no, no No, no, no De aquí es donde salió No, no, no Si ahí salió De aquí es donde salió para el troll para el troll capi para el troll me enganche conchus me enganche mis amigos en real 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 y está en palabra no la trinque no la trinque no la trinque metele la quinta ya lo mire ya lo mire ahí viene 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 está empalado está empalado yo lo voy a sacar yo lo voy a sacar no dale para allá si si pero ahí está ahí está ahí está no la trinque no la trinque no no con la panga no con el troll con el troll te va a espantar y va a pegar el sprint para allá capi para allá en aquella dirección para allá vete para adelante melanes ahí te va capi es el premio es el premio no 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 cuando cuando yo le metes ahí lo sueltes le sueltas sí pero se empaló más no te vayas capi la prenda agárrate palo no 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 prendas no lo prendas sí pero se puede romper 2 mil veintidós un saludo para mi carnal dagoberto cardenal mis amigos aquí está lo bueno la frase que frase al tatabai 2022 el tatabai 2022 con los campeones vamos vamos por el premio viejo sacamos y lo buscamos no regresamos Nos encontramos con el organizador principal, el señor Fausto Gutiérrez, de aquí del Tata Bay, el organizador del primer torneo de casteo del Tata Bay Dos Bahías, el cual fue un éxito para nosotros como participantes y como para él como organizador, y pues le cedo la palabra a mi compa Fausto para que nos brinde un poquito de lo que es este torneo, cómo se sintió, lo que conllevó a hacer este torneo, pues lo escuchamos a él. ¿Qué tal, mi Canelo? ¿Cómo estás? Muchas felicidades a todos y a cada uno de ustedes que fueron parte de este bonito torneo. La verdad, el mejor ganador siguen siendo ustedes porque estamos construyendo un presente y un futuro de este gran torneo de inshore, modalidad inshore. Lo hicimos con la intención de que esto sea cada día más pro. Hoy somos puros amigos, somos gente de camarería, que tenemos el gusto y la pasión por la pesca deportiva. La verdad, estuvo fantástico. Yo creo que más de lo que podíamos esperar. La adrenalina se presentó el día de ayer y el día de hoy, no ha sido la excepción. Hay un excelente ambiente entre los pescadores, entre la comunidad de gente apasionada por la pesca deportiva y sobre todo sobre esta modalidad de inshore. Todo se hizo bajo estrictas reglas, respeto y orden, tanto al comité organizador, a los participantes y a la misma bahía, que es la que queremos que por siempre nos mantenga en un nivel de satisfacción con este tipo de actividades. Estamos ahorita organizando, estamos organizándolo y pusimos una meta a nivel local. Vamos por los temas regionales. El próximo año queremos ver más y el próximo año queremos ver gente de todo el país y por qué no al final intercambiar ideas, conocimiento y la pasión por la pesca con personas de todo el mundo. Ojalá y estas cosas se den, este torneo no es para mí, es de todos y cada uno de nosotros. Conservemoslo, sigámoslo creciendo hoy, mañana y siempre. Enhorabuena para todos, al Tata Bay, le da las gracias a todos y a cada uno de los colaboradores que hicieron parte que este evento fuera magnífico. Gracias e impulsa. Gracias al campo, a nuestros amigos que dieron obsequios para poder hacer que esto fuera más ameno. A mi amigo Kiko Cañas, a Jota Pelures, a mi amigo Lupe Noffi y a mi gran amigo Dani, que donde estás ahorita, que no pudiste participar. Sé que estás participando en cuerpo y alma porque tu pasión está metida también aquí. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, amigo, y una hermana para todos. Hasta luego y nos vemos en las próximas pescas. Ánimo, señor gente, ánimo. Ya escuchamos a Fausto, como dice él, aquí está el gran torneo. Un gran ambiente, aquí lo pueden ver. Todas las personas reunidas, participantes, colaboradores, jueces, todos, todos, todos estamos contentos, celebrando, como lo que estamos haciendo, un gran torneo entre amigos. Y como dijo Fausto, esperemos esto crezca y próximamente ya no sea local y sea regional. Y podamos traer a personas que les encanta la pesca, igual que nosotros. Viva la pesca y muchas gracias al señor Fausto Gutiérrez. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo. Señores, aquí me encuentro con nada más y nada menos, que uno de mis mejores amigos que tengo en la pesca, que es mi nisione esto, el señor Ulises López. ¿Cómo, señores? El co-equipero, Lupe López. ¿Qué hora? ¿Qué hora? A la orden, amigos. Aquí presentes. Patrocinador, patrocinador de Altataley. Aquí andamos, también le hicimos la lucha a la pesca un rato. Vale, Canelo. Aquí estamos con estas personas grandes, amigos. El señor del equipo, Gustavo Larrocha, de los youtubers. Bueno. Saludos, saludos, todos. Señor. ¿Qué pasa? Francisco López. Francisco López. Canelo. ¿Vámonos? La canción de Pancho López, a ese se la dedicaron, cabrón. Ahí está, ahí está. Ni chiquito ni mató. El gordito que es donde se me lo encuentro, que bárbaro. Y nada más y nada menos que el sensei. Víctor Manuel Ayala, el coreano. El juez del torneo, el que nos hizo sudar. Es bueno eso. Que aprendan eso, escuchar a los viejos. Echenle ganas y van a ser exitosos toda la vida. Es todo, viejo. Es todo lo que te puedo comentar. Vámonos. Ánimo. Aquí estamos, presentándole a todos los participantes. Aquí estoy con un muy buen amigo también, Alfredo Ortiz, del equipo independiente. El mejor amigo que tengo, que ya me cambió por este. Mi amigo Freddy. ¿Cómo está Freddy? Jimmy Sazueta, el equipo de ellos también. Grupo independiente. Y el señor cargo de Leiva. Vámonos. 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 Grandes amigos, buenos participantes. Y pues, todos nos lo divertimos mucho. Y acá viene llegando mi compa El Chapo, Fernando Gámez. Un gran, gran, gran pescador con mucha trayectoria en los dos ámbitos, lovina y pargo. Participante en su equipo. ¿Cómo se llama tu equipo? Verde Corral. Verde Corral. Mi compa Gustavo Santiesteban. No lo dejamos fuera. Equipo salvaje, compa Gus. Vamos viendo. Aquí estamos con los compañeros divirtiéndonos en el gran torneo de Tata Bay. Dos bahías. Y pues, ¿qué más que con estas personas? ¿Qué nos divertimos? Ahí está mi chapito. Arre. De nuevo, gente. Aquí les voy a presentar a los ganadores de la edición de Pargo. Corral de Tata Bay. Mi compa Emilio Castro. Y su hermano, ¿cómo te llamas tú? Mario Castro. Mario Castro. Equipo Unix Fishing. Unix Fishing. Unix Fishing. Ahí les va. Los ganadores de la edición de Pargo. Primer lugar. Los señorones. ¿Quién más? ¿Quién más fue? Vámonos. ¿Soy el rey? ¿Soy el rey? ¿Soy el rey? Israel. Vámonos. Enrique, ¿verdad? Es todo, diré. Los ganadores de Pargo. Y acá está el otro perdido de los polineros. Primera. Primera lugar. Primera lugar. Primera lugar. Estos hombres habitaron las hañas del día de hoy. Demolcaron un equipo. Aparte de que ganaron el primer lugar. Hicieron la labor del día. Llegamos tres minutos antes del pesaje. Exactamente. Tres minutos antes del cierre. Llega el señor. Presenta a su Pargo. Y se llega al primer lugar. Con un gran aplauso de todos nosotros. Por haber asistido a un equipo. Ánimo, clave. Gracias. Adiós. Bueno, más. Aquí traigo perdido al capitán. Al representante del equipo de nosotros. Congelador de capitán. Se los presento. El señor César Avellanes. Álex El Capi. El más polémico. Mario Valero. Puro para adelante, viejo. Puro para adelante. El ganador del robalo, el señor. Y un amigo. Un amigo. Prenel. Sandoval. Un amigo. Otro amigo. Irma Fischi, ya lo conocen. Ah, sí. Mi compañero. Mi compañero. No le ganamos, güey. ¿Qué rayos? Y el gordito bonito. Ojo Pipireto. Ojo Pipireto. Ojo Pipireto. Gran amigo. Y ganaron, hijo de la chingada. Capi, ¿y los camarones? Y unos camarones que cojo el que este ingrato. Lo dejó en su carro y va a hablar madre. Salió madre y me ganó los camarones. ¿Qué rayos? ¿Dónde va? Está aquí nomás. Tengo dos para chingar el trago. Un amigo. Kiko Benzelúrez. Kiko Benzelúrez. Eder Sandoval. El capitán del pueblo, le dicen. Los ganadores de Curbina. El primer lugar de Curbina, señora. Saludos, saludos, doctor Raza y Héctor. Estamos en la orden de acá. Gran saludo, Héctor Pérez. Aquí estamos al ciento. Equipo, mi respeto. Bien nomás. Estamos, Héctor. Ahora estamos con el señor Kiko. Kiko Flores. Ángel Kiko. Te quita la... Mi compa Canelo. 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 Mi compa Canelo no lo cambio por nada. Un saludo para Héctor Pérez. Mándole un saludo a Héctor Pérez. A Héctor Pérez. Mi compa Héctor Pérez, ya saben. Aquí anda Benzel. Presente. Primer lugar en Curbina. Se lleva el equipo de Héctor Pérez y el señor Kiko Cañas. Así es. Ánimo, señores. Es un gran amigo. Muy, mucho, muy, muy agradecido porque está aquí con nosotros. Compartiendo este momento. Y pues, como dice él, no lo cambio por la... Por Vina no va a subir. Las circunstancias que se dio el día de hoy. Son un parvo de 2 kilos 880. Sacado el mismísimo sábado de la tierra de Pancho López. Vaya, vaya. ¿Qué lo dice el hermano? Es un terreno. Es un terreno. Vaya, se va a jugar el equipo de pura vida, señores. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vámonos. Con un parvo de 1.130 y uno de 1.290 da en total 2.420 gramos el equipo de Los Tocayos. ¡Es todo! ¡Vámonos, Los Tocayos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Felicidades a Kiko! ¡Felicidades a Kiko! ¡No hay que pensar en el que va a ubicar! La verdad, el señor Rovalo es el rey de las pescas de la bahía, y la pesca de orillas. Y la realidad es que mi respeto es para aquellos que se ha comprobado, haces una competencia como esta. En tercer lugar, yo... En segundo lugar, con un pargo, con un probado, el día de hoy, porque ellos nos sacaron de 2.260 kilos, en segundo lugar, nuestros amigos, no sé qué está haciendo ahí el, los youtuberos. Felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. ¡Gracias! ¡Vamos a pasar a hacer la rifa de los tres premios que te daron! ¡Es el primer lugar de nadie hombre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Claro lo que ha pegado! ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡Ya te quítenlo! ¡Es el primer lugar de nadie! ¡Por ejemplo el último! Porque es el premio más interesante de la tarde. En primer lugar, con un super robalo de 3 kilos 200. ¡Eeeeh! 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 ¡Felicidades a este equipo! ¡Se llama Congenadora Capitán! ¡Eeeeh! 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 ¡Hola, doña Pena! ¡Hola, doña Centrán! ¡Este equipo está! ¡Hola! ¡Eeeeh! 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 ¡A mi interreno! Me gana! ¡A lo que veníamos! ¡Vos le ganamos! ¡Felicidades! Felicidades, felicidades Felicidades Felicidades